Para ver quién arranca. Arranca Wolf. Y ahora sí, la final de Red Bull Batalla de los Gallos. Dale un fuerte aplauso. Así va a pedir que hagamos silencio y arranca Wolf. El primero no es para vos, porque la verdad que estoy alucinando. Esto, ni en mis mejores planes lo hubiera estado imaginando. Esto se lo dedico a mi madre que desde arriba me está mirando. Quería regalarte algo, pero no pensé que tanto. Muy lindo, muy conmovedor, muy honesto. Muy mal educado por regalarle el segundo puesto. Pobrecito este chabón, se cree demasiado simple, men. No voy a partearte a vos, voy a hablar con el público. Por favor, grítenme. Se lo pide y le gritan, son un descanso. Me sirve, me sirve que seas un competidor en escenario y no de plaza. Y que ocultes tu fata de punchline con el saber controlar las masas. La diferencia es que tu papá te quiere solo cuando el trueno rapea. Y mi mamá a mí me ama en el puesto que sea. Bueno, vamos a hablar de familia entonces. Si a eso le gusta, le damos. Yo no te hablé de tu familia, vos sos el que pusiste ese tema en primer plano. ¿Que esta competencia se la llevo un mansilla? Vamos. Si a vos solo te aman, si llamas a tu hermano. Falta una, Bruno. Tiro dos. ¿Me falta una más? Sí. Nah, ¿en serio contra este oponente? Dale, guacho, no se abusen. No se dieron cuenta que ya es suficiente. En serio le gritan a esa boludez. Fue muy astilla. No aman si llamo a mi hermano, aman por igual a los dos de los mansilla. Y yo no propuse el tema. La primera no te bardé a vos. Hice una dedicatoria y dejé que fluya. Mirá como será el respeto que yo por lo menos saludé a la mía y vos ni siquiera nombraste a la tuya. Está todo bien. A mí me representa que sean familia y estén los dos en la misma competencia. Yo también los amo a los dos y les gano a los dos. Qué coincidencia. Guacho, escuchame una cosa. Vos un día vas a ser papá, vas a tener un hijo y vas a estar contento. Así que en vez de hablar de mi viejo, tomalo como ejemplo. Obvio. Obvio que lo tomo como ejemplo. Al Pedro, la puta que lo parió. Y te estoy dando los cachetazos que el boludo no te dio. Que estamos los dos en el mismo evento y no te seba, brada. Yo a vos te vi ganar un montón de eventos cuando tu padre organizaba. Mi papá no organizaba. Mi papá desde los 90 que están en el rap tirando versos. Mi papá no me pegaba. Mi papá me educaba. Muchas gracias por eso. ¿Me quedan dos más o no, Micio? Señor. Perfecto. Entonces déjeme que fluya. Dale. Yo nunca te hablé de tu familia, pero vos nombraste mi sangre, así que ahora yo te voy a manchar con la tuya. ¿Otra vez? Lo vuelvo a explicar porque parece que sos corto de mente. La primera fue una dedicatoria y después vos metiste a mi madre y yo te contesté porque vos pusiste el tópico familia. Ustedes lo entendieron, ¿no? Pasa que habla demasiado. Como no es la misma sangre, a los demás les tiene envidia. Pero bueno, tranquilo. Pedro, yo sé que a veces Goku puede maltratar a Gohan. Y Pedro, me extraña que el de la boca sea tan boca floja. Esa la dijo la MKS, pero bueno, no pasa nada. Vamos a gritársela porque se queja cada dos patrones cada tres entradas. Yo tengo a mi familia muy bien representada y el lobito no es tan bueno si no está con su manada. ¡Ay! Ok. Muy bien. Ahora, terminó Trueno. Y arranca Trueno. Che, che, che. Dale, papá, que en la final la concha es tu madre. Dale, 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 dale. 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 Minuto al aire. Se lo damos en tres, dos, uno. Ay, por favor, ¿qué mierda es este bobo? Si me ponen en el escenario, yo lo rompo todo. Yo no sé ni quién es este bobo, cosi-bobo. Yo solo estoy jugando a ponerle la cola al lobo. Seguí, minuto. Sigo yo, pero lo disfruto. Otro minuto y salgo el truto. Aunque me vayas de jefe, yo soy el jefe, papi, te ejecuto. Dame dos. Es un minuto hip hop, life flow. Demasiado flow. Te recuerdo a Crick Cross. Te recuerdo al rap que hay en el beatbox. Oh, daddy shanky, soy el fucking big boss. Oh, no te sale ni ahí. Pobre nena, go, que duele que frenete frenesí. Habla de mi familia porque la tuya perdó y vos te estás perdiendo y eso a vos te duele ahí. Me quedan diez y nueve. Este imbécil nunca se mueve. Eso te creí y sigue y eso se mueve. Lo juego como Messi y pierden ustedes. Ya no saben todos los jueces. Saben que por la tarima son dos flex. Vos lo ves, vos lo ves, vos lo ves. El truenito se fue a España por segunda vez. Tiempo. One. Están listos. ¡Vamos arriba! Yeah, 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 yeah. Pico con vino, vamos a rimar, palo rima vino. El Lobo, hoy solito no vino. Y su manada está compuesta por 15 mial argentino. Tengo bebo crudo, la verdad que a vos te mato y no lo dudo. ¿Qué pasa? Te vestís de niño, no te olvides que Messi aprendió de Ronaldinho. Tengo bebo crudo, te compito, vamos rimando, que vengo y lo derrito. Pierden la final este boludito, yo no juego con vos, pero es un yoga bonito. Me voy para España, no le entiendo la maña, es el demonio de esta maña. En serio, tan hecho de vidrio que tu padre no te enseñó a no jugar con el peligro. No es repetida, pero bueno, no pasa nada nueva en su vida. Se dieron cuenta que yo le pongo el fin. No fue un rayo, se fue más rápido que el rayo McQueen. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ahora sí, queremos agradecer a todos lo que se hicieron presentes el día de hoy. Pero ahora se viene el último round. Voy a pedir que bajemos las luces, todas las luces del estadio. Y sacá tu celular, loco. Apagame esta luz que alumbrás a la gente acá, por favor, esta luz que está matando a la gente acá. Ok, sacá la luz. Y alumbrame acá, y acérquense ustedes. Acá se define absolutamente todo. Uno de ellos dos va a representar a la Argentina en España. Pero más que nada, vamos a representar nuestro movimiento. Arrancamos. 4 por 4, 120 segundos. Ahora sí, damas y caballeros. ¡Estamos listos! ¡Están listos! ¡Suenen! ¡Tres, dos, uno! ¡Me lo dan en tres, dos, uno! ¡Tiempo a la rima! Esta tarde soy campeón de la Argentina. Por el esfuerzo que he logrado, te diferencia cuando te lo vi en en todo pagado. Pagado de que rapeo desde los tres años. Y tú mismo lo sabes, aunque me mentí con el cráneo. En un beat del Sony o en un beat del Perse. Lo miro fijo, el topo no sabe dónde esconderte. Que no sé dónde esconderme. Te miro fijo, puto, que las piernas te tiemblen. Voy a ganar ahora que lo pienso. Muy lejos de España, muy cerca del descenso. Que me regalaron, ¿qué decís, compañero? Desde que nací, sabés que soy rapero. Así que mejor escuchalo, compañero. Que yo nací después, pero vos morís primero. ¡Vos nací después, ya vamos a morir primero! ¿Qué pasa? La verdad, que en esto te interfiero. Todo el mundo sabe que nací rapero. Mi madre sabe que yo nací guerrero. Otra vez de la familia al bro. Porque se ve que el recurso no le sirvió. Quiere rapear con el trueno y yo le digo no. Puede intentarlo y no le sale como yo. Hoy no le sale como yo. Esa mierda, en serio la detonó. Hoy gano la final por el Javi. Che, Daddy, Shanky. Tienes más de Shanky que Daddy. Daddy, Shanky. Pa' mí no es nada ni la anima, pero son todas preparadas. Y mejor no me digan nada. Deja hablar de tu vieja, guacho irrepresentada. Obvio que la estoy representando. Te diste cuenta la verdad que voy al mando. Esta es la primera vez que venís. Que extraño. Yo hace cinco veces que la estoy representando. Yo hace cinco veces que la estoy representando. Yo hace 12 años que tengo equipo palmado. Mira que fue así la vida del enano. La primera vez que vengo, la primera vez que gano. Eso lo diría el huesito. La verdad que te demuestro que compito. Que va a ganar primera vez la competencia. Hoy no gana el debut, gana la voz de la experiencia. Que voz de la experiencia si no tenés conciencia. Tu rap es decadencia, puta es inteligencia. Hijo de perra, sé que vos tenés hambre. Hoy va a ganar el rap que me corre por la sangre. Que le corre por la sangre. Si fuera por eso, vos te morís de hambre. Pero bueno, vos sos alto bobo. Porque el rap no es tan vos. El rap se encuentra en todo. En todo, pero yo soy su pesadilla. Díganle chavo al hermanito Mansilla. Que me muero de hambre ni de rodilla. Llámate un lobito y lo tiramos a la parrilla. Tiempo, tiempo. La boca está en la clásico de puta. Ruido, ruido, ruido. Muy bien. Ahora sí. Para saber. Ok. ¿Qué pasa, Lucas? Mirá, vení. Tengo que subir por acá. Tengo que hacer las decisiones del jurado. Me tiene que avisar. ¿Qué pasa? Tengo que subir por acá. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Lukita! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahí enfrente! ¡Cherro! ¡Muy bien! ¡Hay un ganador! Bajame las luces un poquito. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en esta jornada. Pero acá se terminó todo y fue un placer haber estado con todos ustedes. Pero hay un solo fuerte aplauso para ustedes, Loco. Muchísimas gracias. Y al equipo de trabajo, Loco. Ahora sí, hay un ganador. A la cuenta de 10. 9, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte ese ruido! Fuerte ese ruido Ok Muy bien Trueno Acercate acá Trueno Trueno Acá está tu gente La gente que viene aguantando ¿Alguna palabra para la gente que está mirando ahí? Muchas gracias Esas son las palabras que tengo Muchas gracias por estar siempre acá Por hacer posible Por llevar el rap a donde estamos ahora hermano Mirá donde estamos papá Luna Park está lleno Muchas gracias a la gente de La Boca Muchas gracias a mi papá Muchas gracias a los competidores Muchas gracias a mí por pararme siempre ¿Vas a romper en España o no hermano? Argentina está en la casa Papi Del barrio de La Boca para toda la ciudad Hijo de puta Ok Vení Trueno 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 El premio Se lo va a entregar Wos Wos Tenés tu acompañante acá Un fuerte aplauso El premio Agarrá La bandera argentina Y mostrá la medalla Mostrála acá Vení Haceme la toma acá La medalla Del ganador Se la entrega Wos Un fuerte aplauso Y ahora sí Vos Lu Tres Tres Vuj ¡Gracias!